El aplauso poestísimo porque ya está haciendo el trato de la última muñeca Ay, voy a llorar, yo lloré cuando voy a llorar Se acabó el entusiasmo, ya se acabó el crecer Y a ver que trajo pa' mí, ahora se volvió El aplauso poestísimo que se quise, el aplauso poestísimo El aplauso poestísimo, ya no cuenta de lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Lloró la hermana de mi mamá, la que está sentada, ya estaba llorizando Y esos caras niñas Porque ella me crió Maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le encontré a mi niña, la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le encontré a mi niña, la última muñeca La última muñeca, la última muñeca El aplauso poestísimo que se quise, el aplauso poestísimo La última muñeca, la última muñeca, la última muñeca Hoy le encontré a mi niña, la última muñeca El aplauso poestísimo para la padre e hija, que es por aquí La última muñeca, la última muñeca Solicitamos la presencia de Michelle López Michelle López, ¿dónde está Michelle López?